¡Hola! Acompáñame a conocer el edificio de rectoría. Este es el auditorio del Parque de Innovación. Aquí se realizan diferentes congresos y paneles para cualquier carrera de la universidad. Este es el observatorio de la universidad. Aquí se realizan análisis de tendencias y comportamientos de usuarios en las diferentes plataformas digitales. Esta es la sala de juntas, donde se realizan las reuniones más importantes para la universidad. Este es el buro de servicios gráficos, donde podemos realizar diferentes proyectos de impresión y diseño. Este es el piso H, donde podrás encontrar recepción y la tesorería de la universidad. Aquí mismo encontrarás todos los reconocimientos que hemos conseguido. En el piso I encontrarás la biblioteca de la universidad. Este es el área interactiva, donde cualquier alumno de la universidad puede desarrollar su creatividad. La Escuela de Música se encuentra en el piso J. Este fue solo un pedacito de la Universidad Plaza y Laguna. ¡Ven y conoce el campus completo! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!